Revestida de genio Figura miserable Revestida de genio Tú eres venena De mi sangre Y lo hiciste en mi peño Oye, hay Ritmo tropical Revestida de genio Y en la vida Y saca la verdad Y yo no puedo querer A quien no me quiere a mi Es sobre la verdad Saca mulato, saca mulato Que lo que esta pasando aquí Oye, paula Oye, paula Oye, paula Paula, paula ¡PAULA! 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 ¡PAU no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!